¡Dos meses! ¡Ya va! O sea, no solo me engañaste, sino también quieres que me haga responsable del hijo de otra persona. Pero a ver, comienza tu primero. ¡Este me embarazara! ¿Qué? ¿Un milagro? Es un regalo de Dios. No, no, un milagro. Es que justamente me acabo de realizar unos análisis y salió que soy estéril. No, no puede ser. A ver, ¿cuántos meses de embarazo tienes? Tengo tres meses de embarazo. Pero, ¿cómo si nosotros estamos saliendo hace dos meses? ¡Ya va! O sea, no solo me engañaste, sino también quieres que me haga responsable del hijo de otra persona. ¿Cómo me puedes estar diciendo esto a mí? ¡Shh! Bebé, escuche, escuche. Ese hijo es de los dos. Amor, amor, cálmate. Vamos a hacer lo siguiente. Tengamos ese hijo juntos. ¿Te parece? Está bien, mi amor. Vamos a tener el bebé. ¡Oh! Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Hola, mi amor. No, muy bien. Bueno, te cuento al llegar a casa. Ok. ¡Tadán! Como sé que tuviste un día súper difícil y me acordé tanto que te gustó el Día de los Muertos, hice una celebración especial para ti. Comida mexicana, música mexicana y un maratón específico nada más de harina o paylor. Y yo seré homen, tu personaje favorito. ¡Tadán, mi amor! ¿Te animas? ¡Sí, yo, claro! ¡Ataca, mi amor! ¡Defiende! ¡Defiende que yo ataco al otro! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya llegué! Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Sí? Bien, cuéntame. Mi amor, ayer Riete está esperando a tu primo. ¿Mi primo? Sí, tu primo Sube Hola Ah, llegaste Allá abajo está tu primo en el comedor esperando Mira, yo te lo puedo explicar Ah, me lo puedo explicar No, 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 mira, yo te puedo explicar todo Tranquilo No, 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 de verdad, espérate, espérate Lux, mi amor, llegaste Eh, ¿tú eres el primo de Lux? No, tú no eres el primo de Lux No, yo soy Noel, mucho gusto El novio de Lux No, yo soy el novio de Lux Esa desgraciada Te traje tu jugo favorito Amor Ay, como que aquí no hay nadie Vamos a llamar, a ver Aló, mi amor, ¿dónde estás? Ya estoy en la casa Amor, estoy donde mi mamá Es que tuve que venir urgente ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Sabes cómo es mi mamá de nerviosa? Escuchó unos ruidos, unas voces en la casa y pensó que eran unos ladrones Ajá, y no podía llamar a un vecino o a la policía Mi amor, ¿cómo dices eso? Sabes que soy hijo único, no la puedo dejar sola Bueno, está bien, esperá que nos vemos más tarde entonces Aló, suegrita ¿Cómo estás? Mira, una pregunta ¿Está Mario contigo? Hola, sí, aquí está, yo lo llamé Ah, bueno, nada, suegrita era para eso Nos hablamos luego Besito Lo bueno es que siempre cae Sí Y la estamos pasando rico, ¿no? Ay, mi mamá ¿Aló? ¿Cómo estás mamá? ¿Qué? ¿En serio te llamó Daniela? Dale, gracias mamá Te amo